Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí también le dimos a conocer el caso del pequeño Miguel Saúl, de 7 años, que perdió la vida el pasado 4 de enero tras permanecer dos semanas hospitalizado por las heridas que recibió por parte del novio de su madre. Hoy se dieron a conocer los resultados de la neclopsia y en verdad es algo por demás indignante. El pequeñito que lo que quería era seguir jugando fútbol, que no pudo ni siquiera recibir el regalo de los Reyes Magos, porque un imbécil y una madre sin entraña le quitaron la vida. Traumatismo cráneo encefálico es la causa oficial de la muerte del pequeño Miguel Saúl, de 7 años de edad, que fue golpeado con un objeto contuso, al parecer un bat en la cabeza, según consta en los resultados de la necropsia. Bueno, según se desprende de su propia declaración, que se me hace algo fuera de contexto normal, es decir, para vivir sin ningún problema o felices en otro lugar y deshacerse de la criatura porque les estorbaba. El subprocurador de justicia, Gilberto Cota Lanís, dijo que este caso conmocionó a la sociedad. Le impactó de manera personal a no entender las razones que llevaron a la madre biológica del niño para que ideara y permitiera que esto pasara. No logro comprender cómo es posible que una madre haga eso con su hijo, pudiendo tener otras alternativas para, si no quiere tener a su hijo, pues darlo en adopción o entregárselo realmente al padre biológico. Es una criatura de 7 años que quiere vivir, que puede realizarse, y que lo que más llama la atención, que es precisamente la progenitora. La Procuraduría General de Justicia solicitó la reclasificación del delito ante el juez y la madre será juzgada por homicidio agravado con relación de parentesco y su pareja sentimental, que es quien materialmente asesinó al niño por homicidio clasificado. En esta región del país, la sociedad se encuentra consternada por el hecho de que una madre asesine a su hijo. En Tijuana informó Yolanda Morales. De nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.